Vuelve la Premier, pero yo sigo sin internet, pero aquí estoy para traeros la previa de este partidazo entre el Manchester City y el Liverpool, y cuidado, porque hay bastantes cositas a comentar. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Amigos y amigas, bienvenidos a esta previa del partido de la jornada 29 de la Premier League que va a enfrentar al Manchester City contra el Liverpool a la una y media, lo que será el partido que va a abrir esta jornada número 29 de la Premier League y que se va a jugar en el Etihad Stadium, partido que viene precedido de muchísimas cosas, muchísimas cosas, ha habido para unas elecciones, ha habido un montón de cosas por el medio, yo estoy sin internet para los nuevos o para los despistados desde el miércoles de semana, no, de la semana pasada, pero aquí estoy igualmente trayéndoos contenido de la manera que pueda, porque la verdad es que sin internet, en el ordenador, es muy complicado hacerlo, pero espero que lo valoreis y que le deis un like, ¿vale? para que el vídeo se posicione bien y para ayudarme, no pude hacerlo antes porque estaba trabajando, estaba levantando el país para poder comer también. Bien, un partido que viene, precede muchísimas cosas, el tema Bellingham, el tema Haaland, el tema Luis Díaz, vamos rápidamente, primero, con lo que es esta clasificación de la Premier League, porque el Arsenal es líder con 69 puntos, segundo es el City con 61, con un partido menos que el Arsenal, tercero es el United con 26 partidos, también un partido menos que City y dos que el Arsenal, con 50 puntos, con 28 partidos está el Tottenham con 49, con 26 partidos está el Newcastle United con 47 y el Liverpool está con 26 partidos también, con 42, se alejó mucho de estas plazas altas de la tabla con esa derrota en Bournemouth, pero esperemos que ahora sí, en este arrancón final, porque en este arrancón final demos la talla porque quedan 12 finales, amigos, 12 finales en esta Premier League. Para esta jornada también, aparte del City contra el Liverpool, hay el Arsenal contra el Leeds, a las 4 también el Bournemouth contra el Fulham, el Brighton contra el Brentford, Crystal Palace contra el Leicester City, Nottingham Forest contra los Wolves y al 6 y media, el Chelsea contra el Aston Villa, el West Ham contra el Southampton a las 3 en el domingo y el Newcastle contra el Manchester United a las 5 y media también este domingo y al lunes el Everton contra los Spurs, pero para este partido, para nuestro partido, el del Etihad Stadium, el City que viene, pues los últimos partidos, vencimos en el partido de ida, empate a dos en el último encuentro en el Etihad y anteriormente ya un 2-2 en Anfield, el City que viene a ganar los últimos 5 partidos, 4 victorias y un empate, viene a ganar al Palace y el Liverpool que venía de una racha más o menos bien o buena, creo yo, respecto a todo lo que está siendo la temporada, más allá del tema del Madrid, veníamos bien, ganando el United incluso, con ese 7-0, pero como viene siendo habitual esta temporada, derrota ante el Bournemouth, no tiene ningún tipo de sentido este resultado. Para este partido, que ahora vamos a ir ya al tema, hay varias cosas a comentar, varias cosas a comentar, esta semana por suerte ha vuelto Luis Díaz a entrenar, yo ya dije que para jugar de titular lo veía muy complicado, aunque la idea era que estuviera para el City. Muy a mi pesar, y más después de las palabras de Klopp, no creo que vaya a estar, y si está, va a estar en el banquillo y apurando muchísimo. Vemos las imágenes también de que volvió Luis Díaz, también estuvo Darwin Núñez que había estado fuera un par o tres de días y que no fue tampoco con la selección y que va a estar para el partido, eso sí, el Uruasho. También va a estar Costa Simicas que no tuvo nada grave, tuvo un pequeño golpe con Grecia y que va a poder estar para el partido. Voy mirando aquí porque lo que estáis viendo aquí es lo que tengo en el móvil. He capturado la pantalla para que veáis en vuestras pantallas lo que estoy viendo, para no hacerlo del otro día, de ir haciendo así, porque si es para una cosa corta, sí, pero si es para hacer toda la previa, será un poco complicado. Esto en cuanto a las posibles ausencias y demás, pasaremos también a las ausencias y onces del City, porque en el City también hay alguna novedad que hay que destacar. Lo de Luis Díaz, que no va a estar, creo yo, en el equipo, porque después, por lo que dijo Klopp, viene un poco pronto también este partido. Tampoco va a estar Navi Keita, sorpresas te da la vida, sorpresas te da la vida, porque se ha vuelto a alesionar con la selección, comentó con Neil Jones y no ha entrenado desde que regresó a Merseyside. Pues bueno, lo de siempre, ¿no? Pero pasemos a la rueda de prensa de Jurgen Klopp, porque dice sobre Darwin, que no puede entrenar, como decíamos, en los últimos, durante dos, tres días. Finalmente volvió esta semana a pleno rendimiento y sin duda va a estar en condiciones para jugar ante el Manchester City. Decíamos que lo de Luis Díaz ha vuelto a pequeñas partes en entrenamiento, después de un largo tiempo fuera, y la semana que viene aumentaremos entonces y estará listo. Pero parece que el Manchester City ya quizá demasiado pronto para Luis Díaz. A partir de tanta exigencia para volver, aunque no sea titular, pues quizá es demasiado pronto para el demasiado arriesgado. Esta semana no ha estado Erring Haaland entrenado, si ya no fue con la selección. También está lesionado Phil Foden. Así que, a salvo sorpresa de última hora, Foden Ostra y Haaland ya veremos. Haaland ya veremos sobre Haaland, dice Klopp, que si no juega el City, hace al City diferente, obviamente, pero no más débil. Pueden jugar de diferentes maneras y están acostumbrados a jugar sin delantero. Así que esta es la situación. Y ya conocemos a Guardiola, que dijo unos instantes en rueda de prensa que tenemos la última sesión de entrenamiento y vamos a ver cómo se siente. Ahí hablé con él y se encuentra bien. Vamos a ver si son estrategias, si finalmente no está. Hombre, si no está, sinceramente mejor. Así de claro. Es cierto que Gómez lo neutralizó bien, en la Community Shield también estuvo bien, pero cada partido es una historia, amigos. Máximo goleador de la Premier. O sea, seamos listos. Históricamente hemos terminado las temporadas fuertes. Los cuatro primeros es a lo que realmente podemos aspirar. No tenemos la posición perfecta para luchar por ello, pero aún es posible. Así que vamos a intentarlo porque, más allá de que, bueno, es el City, que últimamente está siendo el partido más grande de la temporada, que son los dos mejores equipos de la liga inglesa últimamente, es que este año es totalmente diferente. Sin embargo, no deja de ser un partidazo y que además una victoria contra el City te da una moral para lo que viene, porque seguido de esto vienen Chelsea y Arsenal, amigos. Así que... Y ya no solo porque... Es que aunque él sea el Aston Birra o el locomotive de... de yo que sé, hay que ganar estos partidos, amigos. Si queremos meternos en Champions. Este es el objetivo ahora mismo. Un objetivo de... Para lo que quede de temporada. Sí, pero... Hay un objetivo. Hay una cosa por la que luchar. Si otros seguimos, no pueden. Vamos a intentarlo, ¿no? También dice que... Eso, confirma que Nave Keita no va a estar ante el City. Y veremos cuándo. Nave está afuera, volvió con una lesión muscular y veremos cuánto tiempo tarda. Tenemos que esperar un poco. Sorpresa. Por parte de Tiago, está más cerca de volver. Tiago está bien, pero aún no ha entrenado con el equipo y si las cosas van bien, parte del entrenamiento del equipo de la semana que viene podrá estar. Vamos a ver. Ojalá Tiago pueda volver. Lo que no queremos es que arriesguen antes de lo previsto y que haya una recaída. Y aquí cuidado. Y aquí cuidado. Y aquí cuidado porque aquí ya me he calentado y creo que voy a hacer un vídeo aparte de esto. Voy a hacer un vídeo aparte de esto porque amigos avisen a todos los amigos del Liverpool porque Klopp se ha calentado. Se ha calentado. Y no quiero monopolizar el vídeo con esto porque voy a hacer otro aparte, obviamente. Pero Klopp se muestra positivo por los progresos realizados por el Liverpool durante el parón internacional a la hora de planificar fichajes de este verano. En cuanto a jugadores, soy positivo. Hay conversaciones pero no hay decisiones. Estamos ocupados como puedes imaginar. Confirma que ha mantenido conversaciones sobre posibles fichajes de cara al mercado de verano. En este paréntesis de selecciones hay conversaciones no acuerdos pero estamos ocupados. Estamos trabajando veremos veremos cuánto cuánto avanza todo esto porque hay otra cosa que os lo voy a poner en el próximo vídeo para no monopolizar el vídeo con todo esto pero amigos se viene creo yo que se viene. La próxima victoria a domicilio del Liverpool será la 250 en Premier League. Nunca antes los equipos habían empatado tres partidos de liga consecutivos en Manchester. Jürgen Klopp ha ganado a Guardiola 12 veces como entrenador a lo largo de su carrera y ha perdido 10. Klopp se ha enfrentado al español más veces que cualquier otro entrenador. Henderson con 27 ha disputado más partidos con el Liverpool contra el City que con ningún otro jugador de la historia del club. El siguiente es Gerrard con 26 y 6 goles. Norwich han ganado los 10 partidos de la Premier League esta temporada cuando han marcado el primer gol y no han perdido ninguno de los últimos 43 en la máxima categoría cuando lo han hecho. Pues con todo esto ¿cuáles son los posibles 11 de los dos equipos? Pues serían estos de aquí con Ederson en portería Walker Stones Díaz y Ake en la defensa Rodri De Bruyne y Gundogan Bernardo Silva Julián Álvarez y Jack Grealish por parte del Manchester City si finalmente se acaban confirmando estas bajas de Phil Poudent y de Erling Haaland repito que para el Liverpool no pasa nada por decirlo si no juega Haaland no sé si mejor o no porque quizás estamos acostumbrados a que no esté Haaland después de otros últimos años ese máximo valor de la liga algo tiene que aportar al City que podamos aprovechar si no está pero en el Liverpool también hay las bajas pues de Thiago de Luis Díaz que no es que sea baja la de Luis Díaz pero digo yo que por lo que dijo Klopp no creo que vaya a estar en el partido así que Klopp puede salir con Alisson con Alexander Arnold con Van Dijk y Robertson Fabinho Elliot Henderson Salah Jacbo y Darwin aquí pues podría entrar que si Milner que si Matip que si Firmino que no sé si Carballo intento ser algo o digo Jota algo realista pero la verdad es que con lo que hay y con lo que tenemos y por cómo venimos creo que este sería el once más probable para este partidazo entre el City y el Liverpool y en cuanto a otros datos explican también que el puesto de vacante director deportivo del club será ocupado por una persona con experiencia y no que sea alguien del club no será nadie interino además también rechazaban que decían que Julian Ward había rechazado al Ajax como resumen pues que Klopp confirma la ausencia de Keita por una lesión en estas fechas a Seifa Thiago podría volver la semana que viene y Luis Diaz ya está de regreso pero el partido del City quizá viene demasiado pronto quien sí que estará es Darwin Núñez Isala es el cuarto máximo goleador del club en la historia ante el Manchester City ha anotado 10 goles con 17 partidos siendo este el segundo rival más productivo para el faraón de anotar sería el segundo máximo goleador igualando a Dalglish Hodgson y solo 3 por detrás de Ian Rush pues lo más importante de este partido además de que Salas y anota en el Etihad superar los 55 goles de Michael Owens y se convertirá en el máximo goleador del club en partidos de casa por Premier League y James Miller si juega el partido será el 609 apariciones igualando a Frankie Lampard y convirtiéndose en el tercer jugador con más partidos de la historia de la Premier League leyenda absoluta James Miller veremos veremos como avanza todo ya os digo que lo de Bellingham voy a hacer un vídeo enseguida así que mientras veis este luego os vais al de Bellingham porque hay cosas muy suculentas muy suculentas os diré un avance vale antes de nada recordad que haremos el resumen tras el partido en Youtube será vídeo vale porque a día de hoy no tengo internet para hacer directos dale un like o si es para más decidme qué once sacaríais si estáis confiados para este partido y si estáis confiantes para lo que viene ahora en adelante que son 12 finales pero empieza este tramo para ganar al Manchester City no queda otra yo creo que se puede aunque es en el Etihad y en el Arsenal también se está jugando el City está jugando la liga con el Arsenal es un partido también que les va la vida aunque el Arsenal está un poco alejado no sé si eso puede hacer un poco que el City lo vea un poco lejos pero nosotros nos tendremos en lo nuestro vamos a ganar esperemos que los rivales vayan pinchando y amigos a confiar a confiar vale muy contento de estar aquí de nuevo con vosotros esperando ya que vuelva el internet y solo deciros que Klopp ha dicho es que no me quiero calentar al decirlo no me quiero calentar al decirlo pero es que lo de Klopp ha sido ah mira creo que he dicho esto lo van a hacer eso parece que hayan amigos chao 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 chao